No sé si el traumatismo pasa que se habla un poquito de los tumores más frecuentes Pero después sobre todo habla del cerebelo y sus funciones De este tema entra el resumen, bueno, perdón, la introducción Los recuadros, que hay tres recuadros y el resumen Lo que no entran son las tablas Y es un poquito más largo que el anterior Pero bueno, venga, vamos allá, que ya es el último tema Venga, tumor cerebral infantil El tumor cerebral infantil es el segundo tipo de enfermedad oncológica Más frecuente en la infancia después de la leucemia Y es la segunda causa de mortalidad infantil tras los accidentes Al año hay 1500 nuevos casos de cáncer infantil De los cuales el 15-20% son tumores cerebrales La etiología es diversa Algunos pueden estar asociados a síndromes genéticos Como el 4% Por ejemplo, síndromes genéticos que se asocian con tumores Son la neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa o la enfermedad de Ongipe Lindau Y otros también pueden estar asociados a inmunodepresión Tanto congénita o adquirida Por histología, que es el tipo de tejidos Por orden de frecuencia, los más frecuentes son los astrocitomas Esto lo pueden preguntar en el examen Después los meduloblastomas, los tumores neurotodérmicos primitivos Y los grioblastomas Pero acordaros que los más frecuentes de histología Son los astrocitomas Según la gradación histológica propuesta por la ONS Incluye 4 categorías de tumores Histología significa la forma de los tejidos El grado 1 serían tumores benignos Y que tienen un crecimiento lento Y están circunscritos Circunscritos que están en una zona delimitada Por lo que es fácil su extirpación Los de grado 2 también serían benignos De crecimiento lento Pero los límites ya no están circunscritos Son imprecisos Por lo que la extirpación completa es más difícil Sería la diferencia con el grado 1 Después los de grado 3 son anaplásicos Con una histología muy distinta a la normal Con el crecimiento más rápido Suelen tener mayor densidad celular Un índice mitótico elevado Que se reproducen rápido Y una menor diferenciación celular O sea que no se parecen mucho a las células normales Y el grado 4 ya tiene mayor malignidad Y el crecimiento es más acelerado Serían los más graves Por tanto, el grado 1 y el grado 2 serían benignos El grado 3 y el grado 4 serían malignos Mejor pronóstico grado 1 Peor pronóstico grado 4 La localización suele ser en áreas profundas del encéfalo Y próximos a zonas vitales Por lo que dificulta su extirpación Ese suele ser uno de los problemas Que no se pueden extirpar Porque si intentan extirpar Y tocan en alguna zona vital Pues se compromete alguna función importante Y también suelen estar próximos a cisternas y ventrículos Por lo que facilita su diseminación ¿Vale? Que también es un problema Las localizaciones más frecuentes Lo divide en infratentoriales Supratentoriales Y supraselares o celares ¿Vale? Infratentoriales significa Por debajo del tentorio ¿Vale? El tentorio es una doble capa De dura madre Que separa el encéfalo Del cerebelo ¿Vale? Y está dibujada aquí en esta imagen Esta raya roja ¿Vale? Esto es el tentorio Por tanto, infratentoriales Que serían los más frecuentes El 50-55% Afectan a estructuras troncoencefálicas A nervios craneales Al cerebelo Y a la médula espinal ¿Vale? Y los más frecuentes son Los del cerebelo Entonces Tenemos que los tumores más frecuentes Son los del cerebelo Y de tipo histológico Los astrocitomas ¿Vale? Y en segundo lugar Los meduloblastomas ¿Vale? Que esto puede ser Pregunta de examen Tumores cerebrales más frecuentes Los del cerebelo De tipo astrocitomas Y meduloblastomas ¿Vale? Después los supratentoriales Por encima del tentorio O sea, en el céfalo Serían el 30-40% Y después los celares Y supraselares El 15-20% ¿Vale? La palabra selare Se refiere a la silla turca Que es esta estructura De hueso Que tiene forma De silla ¿Vale? Lo veis aquí en la imagen La silla turca ¿Vale? Y supraselar Por encima de la silla turca Y afectaría a la hipófisis Que está dentro de la silla turca Al quiasma óptico Y al hipotálamo ¿Vale? Bueno, de aquí Lo que tenéis que saber Que los más frecuentes Son los del cerebelo ¿Vale? Y a partir de ahora Ya os habla del cerebelo ¿Vale? Lo que hemos dicho Los tumores del cerebelo De la infancia Son los más frecuentes Y en deistología Astrocitomas Y meduloblastomas Y suponen la mitad De los tumores cerebrales En los niños ¿Vale? El cerebro está implicado En la coordinación En el equilibrio Y en el tono muscular ¿Vale? Y las secuelas Por tanto, las secuelas Cuando hay una afectación cerebelar Serán secuelas motoras ¿Vale? Que puede ser Dismetría Atasia Adiado cofinesia O temblor intencional ¿Vale? Y después también puede haber El síndrome Cognitivo afectivo Cerebeloso ¿Vale? Que se llama así Al conjunto de síntomas Características De déficit ejecutivos Visos faciales Lingüísticos Y también emocionales Que incluso puede haber Mutismo o psicosis ¿Vale? Y esto lo veremos Más tarde ¿Vale? Pasamos a la A recuadro 23-1 ¿Vale? Que son los aspectos Anatomofuncionales Del cerebro Del cerebelo Perdón ¿Vale? Como sabemos del tema Uno Pero que terminé Del tema dos Perdón El cerebelo deriva Del metenceplo ¿Vale? Y se localiza En la fosa craneal Posterior Dorsal Por la parte de atrás Del bulbo Y de la protuberancia ¿Vale? Se comunica Con el tronco cerebral A través de los pedúnculos Cerebelosos Que hay de superior Medio E inferior ¿Vale? Y consta De dos hemisferios A ambos lados Del vermis Que es la línea media ¿Vale? En esta En esta foto Vemos el cerebelo En su conjunto En el conjunto Del Del Sistema nervioso Y en el siguiente Diapositiva Vemos ya La foto del cerebelo A solas Para ver Las partes Así pasa La siguiente Diapositiva A ver si pasa La diapositiva No funciona muy bien En la La conexión Vale Vale Pues como os decía Aquí tenéis La foto Del cerebelo ¿Vale? Esto es una Es la cara Y se ve Por la cara inferior ¿Vale? O sea Si el cerebelo Es esto Pues la cara Por la cara inferior Se ve ¿Vale? El cerebelo Está incrustado Aquí Vale Entonces Hemos dicho Hay dos hemisferios Uno a cada lado Hemisferio derecho Hemisferio izquierdo Y la línea central Se llama Vermis ¿Vale? Cada hemisferio Consta De tres lóbulos El lóbulo Flóculo nodular O arquicerebelo Que es el más antiguo Filogenéticamente Y está en la parte Inferior interna Junto al techo Del cuarto ventrículo ¿Vale? Que lo tenéis aquí dibujado La parte inferior interna Y el cuarto ventrículo Lo vemos de color rojo ¿Vale? Después está La parte anterior O paleocerebelo Que es la parte superior Aquí arriba Y el lóbulo posterior O neocerebelo Que es el más reciente Filogenéticamente Que está en la parte De abajo ¿Vale? Que es el más grande ¿Vale? Entonces Hemisferio derecho Hemisferio izquierdo Parte central El vermis Y cada hemisferio Tres lóbulos Flóculo nodular En la parte Inferior interna Lóbulo anterior En la parte superior Y lóbulo posterior En la parte de abajo ¿Vale? Esto es el cerebelo A nivel funcional Era a nivel estructural A nivel funcional Se pueden realizar Tres divisiones El vestíbulo cerebelo El espino cerebelo Y el cerebro cerebelo ¿Vale? Y ahora vamos a ver Cada una de las tres El vestíbulo cerebelo ¿Vale? La palabra lo dice Del sistema vestibular Hacia el cerebelo ¿Vale? Entonces El sistema vestibulo cerebelo Recibe información Del laberinto vestibular ¿Vale? A través Del oído A través del pedínculo Cerebeloso inferior ¿Vale? De esta manera Llega al cerebelo La información llega Concretamente Al lóbulo Flóculo nodular ¿Vale? Que participa En el equilibrio Y los movimientos Oculares y cefálicos ¿Vale? Después la información Sale por el pedúnculo Superior Y llega a los Núcleos vestibulares Del tronco ¿Vale? Y su lesión Que produce Pues marcha Una marcha táxica Que es marcha Descoordinada Con ampliación De la base De sustentación ¿Vale? Se va andando Como si fuera Una estrella Formando una estrella ¿Vale? Andando Con la base De sustentación Ampliada Y de forma Descoordinada ¿Vale? Nunca Creo que Diría que nunca Han preguntado De dónde Llega La información A través De Por ejemplo Recibe la información A través del pedúnculo Cerebroso Inferior Tanto detalle Yo creo que No lo preguntan Pero sí que pueden Preguntar Que el vestibulo Cerebelo Se encarga Del equilibrio Y los movimientos Oculares y cefálicos Por ejemplo Y que su lesión Produce la marcha Atásica ¿Vale? Vale Vestíbulo Viene el laberinto Vestibular Del oído ¿Vale? Y el oído Está muy reaccionado Con eso Que suena Con el equilibrio ¿Vale? O sea que Por ahí Os lo podéis saber Y también Movimientos oculares Y cefálicos ¿Vale? Después El espino Cerebelo Recibe información Sensorial De la médula Espinal ¿Vale? Espino De médula espinal A través De los pediculos Enferio Y superior ¿Vale? Llega Al vermis Y la corteza Cerebelosa Para vermiana ¿Vale? Alrededor Del vermis O sea Hemisferio Intermedio Y afecta Al control Postural Y a la coordinación De movimientos De tronco Y extremidades ¿Vale? El espinal Espino Se encarga De control Postural Y movimiento Coordinación De movimiento De tronco Y extremidades ¿Vale? Después La información Sale A través Del núcleo Del techo Y de los núcleos Interpósitos Y su lesión Produce alteraciones Del tono muscular Y de los cambios Posturales ¿Vale? Si se encarga Del control postural Pues habrá lesión En los cambios Posturales ¿Vale? Y también se encarga De coordinación De movimientos De tronco Y extremidades Pues habrá alteraciones En el tono muscular ¿Vale? Esto es lo que Tenéis que saber Y por último El cerebro Cerebelo ¿Vale? Cerebro Pues corteza ¿Vale? Recibe información De la corteza cerebral En concreto Prefrontal Dorsolateral Frontal medial Parietal Temporal superior Y occipital ¿Vale? Que no tenéis que saber En concreto Solo saber que llega De la corteza cerebral A través de las fibras Corticopontinas Llega al hemisferio lateral De ambos Lóbulos cerebelosos A través de fibras Pontocerebelosas Del pedúnculo medio Y sale a través Del núcleo dentado ¿Vale? Su lesión ¿Qué afecta? Pues A A A cosas Que está implicada La corteza Pues Movimientos voluntarios ¿Vale? Lo voluntario Está 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 coordinado Por el corte Por la corteza ¿Vale? Entonces Afectará Movimientos voluntarios Hábiles y sutiles Y después Funciones cognitivas Que es lo que también Lo que también maneja La corteza ¿Vale? Lo voluntario Y las funciones cognitivas Como el lenguaje Visoespacial Funciones ejecutivas Memoria Proceso de movimiento emocional Y timing ¿Vale? Entonces Sabiendo Con la misma palabra Se puede Llegar a A A intuir Qué es lo que está Lesionado ¿Vale? Lo voluntario Lo cognitivo Es del cerebro ¿Vale? Del cortez Tampoco hay que Empollarlo Sin Sin saber Con el Con el simple nombre Y se puede Eduir fácilmente ¿Vale? Venga Pasamos al siguiente recuadro Que es el 23-2 Que es el papel del cerebelo En el desarrollo filogenético Y ontogenético ¿Vale? Recordemos Desarrollo filogenético Es el desarrollo A través de la especie Y el ontogenético El desarrollo del propio individuo ¿Vale? El propósito principal De la evolución del sistema nervioso Es conseguir Las conductas Necesarias Para la supervivencia En continua Interacción Con el entorno ¿Vale? El hombre Tiene que Sobrevivir En interacción Con el entorno ¿Vale? Y para ello Necesita Unas conductas Para poder Para poder sobrevivir Los procesos evolutivos Han favorecido El desarrollo De mecanismos Anticipatorios Y correctivos Para controlar Las secciones Mediante Una anticipación Sensoriomotora Online O sea En el momento Y también Mediante Una simulación O imaginación De una conducta Potencial Una conducta Futura Offline ¿Vale? Y ahora veremos Como Que papel Tiene el cerebelo Pues el cerebelo Tiene un papel Primordial En este control Anticipatorio ¿Vale? Que es crucial En el control Motor Y también Es partícipe En el desarrollo De otros procesos Cognitivos Predictivos A través de sus Conexiones Cortico-cerebelosas ¿Vale? La propuesta De Heaton En el 2005 Era que el cerebelo Genera dos modelos Internos ¿Vale? Por una parte Un modelo De proalimentación Feed forward Que predice Las consecuencias De un comportamiento Determinado ¿Vale? Y un modelo Inverso Que lo que hace Es corregir Y transformar La acción Ajustándola A las predicciones Para conseguir El objetivo final ¿Vale? Por una parte Predice Las consecuencias De un comportamiento Y por otra parte Corrige Y transforma La acción Ajustándola A las predicciones Que ha hecho ¿Vale? Esto lo haría El cerebelo De esta manera Permite organizar Conductas De forma rápida De forma automática De forma automática E inconsciente ¿Vale? Sin necesidad De tener El feedback Cortical ¿Vale? Porque si tuviéramos Que en cada acción O en cada cosa Que Que en cada Bueno, que si en cada acción Tuviéramos que tener El feedback Cortical ¿Vale? Esto tardaría Muchísimo ¿Vale? Si tuviéramos que pensar Cómo hacer cada cosa O cómo corregir Una acción Esto Si tuviera que ir al cerebro Pues sería Un proceso Muy rápido Muy Muy lento ¿Vale? Al contrario Que si lo Lo hace el cerebelo De esta manera Lo permite hacer De forma rápida Automática E inconsciente ¿Vale? Que es como La manera Como funcionamos ¿Vale? Con posteridad Filogenética Y ontogenética El cerebelo Contribuye A la construcción De modelos Más complejos Para anticipar Y planificar Conductas Más elaboradas ¿Vale? O sea El cerebelo No solo Actúa En Modelos Simples Sino que Con Conductas Simples Sino que va Elaborando Modelos Para Planificar Y anticipar Conductas Cada vez Más elaboradas ¿Vale? Y estos modelos Que va creando Se almacenan En la corteza Temporoparietal ¿Vale? Pasando A formar parte Del conocimiento Declarativo ¿Vale? El conocimiento Consciente Porque ya está En la corteza ¿Vale? Y se ejecutan En la corteza Frontodorsal Frontal Perdón Frontal Dorsolateral En forma de Funciones ejecutivas ¿Vale? Se almacenan En la corteza Temporoparietal Estos modelos Más complejos Que permitirán Anticipar Y planificar Conductas Y se ejecutarán A través de las Funciones ejecutivas En la corteza Frontal Dorsolateral ¿Vale? A ver si pasamos La siguiente diapositiva A ver si hay alguna duda Lo vais preguntando Bueno y también está lento El otro día también Estuvo bastante lento ¿Vale? ¿Vale? Durante la ontogénesis El cerebro Inicia pronto Su maduración ¿Vale? Y tiene un papel esencial En el desarrollo De la corteza cerebral Prácticamente Prácticamente todas Todas las zonas Corticales Mantienen conexiones Recíprocas Con el cerebelo ¿Vale? Y en especial La zona Del córtex parietal Y prefrontal ¿Vale? El daño cerebral temprano Afecta funciones ejecutivas Como la memoria de trabajo O la fluidez verbal ¿Vale? El daño cerebral Perdón La relación entre el desarrollo Cognitivo y motor Es estrecha ¿Vale? Las primeras áreas cerebrales En madurar Son las que representan La sensación Y el movimiento ¿Vale? Los bebés Lo primero que hacen Es tener sensaciones Tocar Chupar Oler ¿Vale? Y el movimiento Empezar a gatear Empezar a caminar Y están muy Relacionadas La una con la otra ¿Vale? El daño cerebral En los primeros años Producirá graves consecuencias Tanto en el sistema motor ¿Vale? Como en los procesos De simulación Y planificación Que hemos dicho ¿Vale? Que son la base De las funciones ejecutivas Del lenguaje De las capacidades sociales Y mentalistas ¿Vale? Entonces es importante El daño cerebral En los primeros años Otras hipótesis Sobre las funciones Del cerebelo Serían La hipótesis Del procesamiento temporal ¿Vale? Que representan La información temporal En milisegundos Y regula De forma inmediata Las funciones motoras Y cognitivas ¿Vale? Y después La hipótesis De la secuenciación Que es que detecta Los cambios Y desviaciones En sucesos Que se componen En etapas ordenadas Con una función Correctora ¿Vale? Lo que Lo que ya Lo que ya decía Ito En su modelo ¿Vale? De función Correctora Vale Pasamos al siguiente Recuadro Que es Neuropsicología Del cerebelo Que es el recuadro 22-3 ¿Vale? Que creo que ya es el último Recuadro ¿Sí? Vale El cerebelo se ha Relaccionado Como hemos dicho Con diversas funciones Cognitivas En estudios de neuroimagen Y estudios Neuropsicológicos ¿Vale? Su daño No ocasiona La desaparición De ninguna función Cognitiva Pero sí Un déficit De la coordinación Y modulación De esa función ¿Vale? No desaparece del todo Pero sí que Es deficitaria Es una estructura Crucial Para extraer Y seleccionar Información Del contexto ¿Vale? Como hemos dicho antes Y permite Planificar Y corregir Las acciones Según La información Del contexto También hemos dicho Que crean Modelos internos Que optimizan El funcionamiento De procesos Motores y conectivos Con el objetivo De mejorar Interacciones futuras Con el medio ¿Vale? Va creando Estos modelos internos Pero se desconoce Aún Sin implicación Específica En cada uno De los procesos ¿Vale? Tengo una Pequeña idea Pero Específicamente Todavía no No se sabe Del todo ¿Vale? Hay una Decusación De fibras Que sale Del cerebelo Hacia la corteza Cerebral ¿Vale? Decusación De fibras Significa Que las fibras Cruzan la línea Media ¿Vale? De forma Que las fibras Que salen Del cerebelo Del hemisferio Cerebelar Derecho Llegarán Cruzarán La línea Media Y llegarán Al Hemisferio Cerebral Izquierdo ¿Vale? Y al contrario Las fibras Del hemisferio Cerebelar Izquierdo Cruzarán Y llegarán Al hemisferio Cerebral Derecho ¿Vale? Hay una Decusación ¿Vale? Entonces En esto no os liéis Y sobre todo Hay que Fundirse Entre cerebro Y cerebelo ¿Vale? Tras el daño Cerebeloso Izquierdo Hay alteraciones Visoespaciales Y de la prosodia ¿Vale? Y se ve sobre todo En tareas Visoconstructivas Como la copia De dibujos Y la rotación Espacial Mentalmente ¿Vale? Lo que hemos dicho El daño Cerebeloso Izquierdo Afectará El cerebro Derecho ¿Vale? Que se encarga Más De la De lo Visoespacial Y de la Prosodia ¿Vale? Después Tras el daño Cerebeloso Derecho Habrá alteraciones Lingüísticas ¿Vale? Porque El daño Cerebeloso Derecho Repercutirá En el Cerebro Izquierdo Que es el que se encarga Con mayor Frecuencia De lo Lingüístico ¿Vale? Si lo tenéis claro Que hay una decusación Es muy difícil También Saber cuál es La aceptación ¿Vale? Las alteraciones Lingüísticas En la lesión Cerebrosa Derecha Tenemos La disartria Con una Habla Escándida Que es una Habla Explosiva Con separación De sílabas Y Aprosodia Después Disminución De la Fluide Perbal Difficultad En tareas De denominación Y una Fasia No congruente Con Agramatismo ¿Vale? Con muchos Errores Gramaticales En Euroimagen También se han Vist Implicados Procesos Semánticos Fonológicos De generación De palabras Y de lectura ¿Vale? Esto en lesión Cerebrosa Derecha Que afectaría El cerebro Izquierdo En niños Con lesiones Del Hemisferio Cerebroso Derecho Seguimos Se han visto También déficits De denominación Bueno Estos Se refieren Niños Con tumores Cerebrales ¿Vale? He puesto lesiones Pero es con tumores En concreto Tumores cerebrales De hemisferio Cerebroso Derecho ¿Vale? Se han visto Déficits En denominación Comprensión Lésica Y sintática Y en reducción De la fluidez verbal ¿Vale? Después también Hay que tener en cuenta Que el cerebelo Se relaciona Con la memoria De trabajo ¿Vale? Y en concreto Con el bucle Fonológico ¿Vale? El bucle Fonológico Es el alma Recordemos que la memoria De trabajo Está compuesta Del ejecutor De la agenda Visoespacial Y del bucle Fonológico ¿Vale? Ejecutor central Agenda visoespacial Y bucle Fonológico En el bucle Fonológico Es donde se almacena El material Verbal ¿Vale? Entonces lo que hace El cerebelo Es compara La articulación Subvocal Generada Con el contenido Del bucle Fonológico ¿Vale? La articulación Subvocal Es la de Antes de que salga ¿Vale? ¿Qué hace? Detecta Las discrepancias Que puede haber Entre la programación Fonológica Actual Y la que se pretende Realizar ¿Vale? Y actualiza Y corrige Enviando la información Al lóbulo prefrontal ¿Vale? Lo que hemos dicho antes Tiene la capacidad De corrección Y la información Correcta Al lóbulo prefrontal ¿Vale? ¿Vale? También el cerebelo Es fundamental Como hemos dicho antes En procesos de memoria Y aprendizaje Sobre todo El aprendizaje procedimental ¿Vale? El que no es consciente Participa En el aprendizaje motor Sobre todo En el condicionamiento clásico Por ejemplo En la modulación De reflejos De parpadeo Y el óculo vestibular ¿Vale? El reflejo de parpadeo Es fácil Si toca Te toca en el párpado Pues te cierra Te cierra el ojo Y el reflejo Memoria declarativa Memoria declarativa Hemos dicho Que estaría En el córtex En la corteza Se han vinculado También se ha vinculado El cerebelo A funciones ejecutivas Con alteraciones En la atención selectiva O dividida En la flexibilidad cognitiva En resolución de problemas En planificación Y en déficits En tareas Como el STRU Las tareas duales La Torre de Londres O el test de Wisconsin ¿Vale? Son tareas De atención Y de memoria El cerebelo Está implicado En bastantes Procesos cognitivos ¿Vale? Entonces Lesiones cerebelales También Aparte de De alteraciones En funciones cognitivas Como hemos dicho antes Puede haber Alteraciones conductuales Y cambios de personalidad ¿Vale? Lo que se llama El síndrome Cognitivo-afectivo Cerebeloso ¿Vale? Que puede haber Mutismo Tras la lesión De una duración Variable Desde horas A semanas También puede haber Irritabilidad O agitación La habilidad emocional Depresión Llanto Y apatía Y en niños Se ha observado Tras lesión Del vermis Cerebeloso ¿Vale? Este es el síndrome Cognitivo-afectivo Cerebeloso En niños Se ha observado Tras la lesión Del vermis Que es la parte central ¿Vale? En niños La extisión Completa Del vermis ¿Vale? O sea, la extirpación Completa De la parte central Del cerebelo Produce mutismo Inicial Y posterior Disartria O sea, dificultades De articulación Sin afectación Lingüística Ni ejecutiva ¿Vale? Esto se ha visto En extisión Completa Del vermis En afectación En afectación Del vermis La parte central Y del hemisferio Derecho Cerebeloso Se ha visto Mutismo Inicial Y posterior Lenguaje Agramatical ¿Vale? Con dificultades Gramáticas Ya son cosas Muy concretas Que se han visto En lesiones Concretas Según la afectación Según la afectación Sea en una parte U otra Del cerebelo ¿Vale? Pues se ha visto Que la afectación Del vermis Y lóbulos Posteroinferiores Se dan Cambios emocionales Evidentes Con irritabilidad Menor tolerancia A la compañía De los otros Evitación del contacto Físico Y ocular También se puede dar Alteración prosódica Con monotonía Y falta de Entonación emocional Y en algún caso Puede haber Una aparición Dramática De autismo Tras la recepción De un tumor De vermis ¿Vale? Eso sería Dramático ¿Vale? En niños Con agenesia Completa Del vermis ¿Vale? Que no se ha formado El vermis Ya de nacimiento Se da Un trastorno Profundo Del desarrollo Intelectual Y una desconexión Del medio Compatible Con un diagnóstico De trastorno Del espectro autista ¿Vale? También bastante Importante En niños Con hipoplasia Congénita De vermis O sea Con el vermis Más pequeño De nacimiento Puede haber Un trastorno De la conexión Con el medio Al contrario De si la afectación Es del vermis Y sí que se da Una ejecución Pobre En habilidades Visomotoras Lingüísticas Y ejecutivas ¿Vale? Y ya Acabamos Con el resumen Y acabamos Ya el libro ¿Vale? Ahora como penilla ¿No? Acabar Venga El resumen Bueno El caso clínico Que os Os explica En este tema Sería Un oligoastrocitoma De grado 2 En el cerebelo ¿Vale? En la resonancia Cerebral Que se hizo Se vio Una tumoración Inflatentorial ¿Vale? Porque el cerebelo Está debajo del tentorio Con compresión anterior del tronco Porque el cerebelo Está por detrás del tronco Entonces Lo comprimiría Ostrucción completa Al cuarto ventrículo ¿Vale? Una herniación Una herniación Transtentorial Ascendente Y descendente ¿Vale? Una herniación Es un paso De estructuras A través de De alguna Capa Algún agujero Que no tendría Que Pasar por ahí Pero puede Se produce Una herniación A través de la Capa Del Tentorio ¿Vale? Después Una hidrocefalia No comunicante Hipertensiva Debida a la Comprensión A la obstrucción Completa Del cuarto ventrículo ¿Vale? Se produce un aumento De líquido Cefalorraquídeo Y por tanto Una dilatación Ventricular ¿Vale? Por este aumento De líquido Cefalorraquídeo Esto es el caso Clínico en concreto ¿Vale? La intervención Quirúrgica Que se hizo Del paciente Hubo una Estirpación Casi completa Del tumor Y la colocación De una válvula De derivación Ventrículo Peritoneal Para disminuir La hidrocefalia ¿Vale? Una válvula Que va del ventrículo Al peritoneo ¿Vale? Y como resumen Los tumores Infratentoleales Cerebelosos Como hemos dicho Son los más frecuentes En la infancia ¿Vale? Las secuelas Más Más frecuentes Serían Motoras Como la tasia La dismetría La diadococinesia Y la disartria Y las secuelas Las secuelas cognitivas Puede ser Mutismo inicial Falta de fluidez Agramatismo Aprosodia Y dificultades En la expresión emocional En la memoria de trabajo En el aprendizaje En tareas visoconstructivas Y en funciones ejecutivas ¿Vale? En bastantes cosas ¿Vale? Cerebelo Tiene un papel primordial En los procesos De control anticipatorio Cruciar en el desarrollo De funciones cognitivas Predictivas ¿Vale? Como son la planificación La secuenciación Y la programación ¿Vale? Cerebelo Tiene un papel muy importante El daño cerebeloso temprano Tendrá graves consecuencias En estos sistemas De planificación ¿Vale? Que son la base De las funciones ejecutivas De la programación Del lenguaje De las capacidades sociales Y de las capacidades mentalistas ¿Vale? Y por último Como siempre Se requiere Intervención Multisciplinar Y temprana ¿Vale? Y hay que tratar Aspectos motores De autonomía personal Aspectos lingüísticos Y no olvidarse Los aspectos emocionales ¿Vale? Bueno Pues esto es todo